y esto que es que es esto ajo jolín que rico a mi me gusta el fresco de ellos ajo jolín ajo jolín el fresco yo nunca lo yo nunca lo he hecho en los panes así encima yo ni lo he dejado probado si en serio al pan yo pensé que es pan relleno dice usted el pan es como francés es una hojita al pan de hojas pero solo que ahí con color para que sí es bueno mi papi a ver a dónde tiene mil que no era ahí a tu lado ya le echaron ya a ver a los soldados a este lado después que yo me acuerdo que no allá fue entonces allá es allá es donde mi papi allá es donde mi papi tiene mil papi pero la verdad es que antes yo tenía niña no yo me acuerdo creo ah pero esa vez era de pey era porque ya no ya no hizo eso fue el año pasado que venimos a comer el antes lo hiciste ahorita aquí venimos a traer con mickey salíamos a vender las coras como el limón no es muy vendible cuando esté escaso sí por eso cuando esté escaso sí pero cuando hay bastante cuando está escaso es venta lo que limón ajá cuando esté escaso sí para los minuteros nosotros para los minuteros nos íbamos más ya lo haría a la playa también se vende ¿cuándo vamos pues? para los dos yo pensé que a Chile te íbamos y de repente dicen que vamos a hacer y este cual que no es el mismo que no es el mismo que no es el mismo era hombre o sea usted a ver Jonathan hay colmenas mirad que hay miel pollo chale llamaba al que mataron decir ah yo pensé que habían matado el hermano de Jonathan mirad que hay colmenas el amarillo es no hacen tan olor hay colmenas de la amarilla es de la extranjera ¿cuáles son? de la pura de que vienen encima de la miel pero la amarilla mi hueso mi hueso sí ya más que sí va más que ya rebajó ya no está ya no ya no bien va que por aquí se va para la pose la yansi porque le pusieron la pose de la yansi es la que más le gusta un tiempo antes de que nadie vino y le gustó y le puso la puso bien pero el papá queda pasito por eso era pura cocina entonces ella la bautizó ella la bautizó como poza era ahorita va a estar peor porque como está grande el río ni hay arena está cuando yo quiero ir al quebracho digo vamos al quebracho mi hueso no aquí no nunca nunca habíamos pedido aquí con los bichos ya había visto la nana sembrada de ustedes así gran nanera que hay aquí que inocente la laurita está en flora ahorita está bien nano ahorita está en flora ah pues vayamos en el intento es que vos bien conoces ya la clase yo le dije a yo te doy ya conoces su marca camarón el armando bien juela armando bien conoce la marca de él la familia la descendencia pica el ojo mucha falsa alarma falsa alarma ya no vamos a seguir a la lidia en instagram falsa alarma ya no tiene ya es que dice que mucho pasaba en el instagram entonces dijo no voy a estar perdiendo mi tiempo pues lo borró mejor javi ya no tiene ya no 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 si tenía yo se lo vi ayer si yo no estaba bromeando yo tenía y me dijo que vos le vies abierto uno de veras es que si palabrita que si porque ayer que llegó a la casa es en serio ya no ya se lo vi a ir ya se lo vi a la casa ya se lo vi a la casa yo no sé panal mucha panal corran 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 panal panal corran panales corran panales ¿No? Tiene que chocar tantos grandes acrecentones. Para que de su vida estacase. Fuera y hasta aquí pasó mucha gente. Este sí sabe lo que es crecer, mire. Mire, yo veo la cancada de las nueve. ¿Y usted va a visionar la cuchumba llena o misión? ¿Qué trae? Sí, mejor venir. Ah, ok. Yo me recalco tapón a la cuchumba. Bien, mira. Mirá. Sellada está bien. Fue la... Eso aquí viene. La creciente más grande que yo había visto. ¿Qué pasara allí? No, hombre. Eso no viste nada, río. A ver, ¿por qué era que no la gana? Es que ayer así como mandaron una foto. Fue la de este río. Iba terrible. Ah, pero mire esto. No, como el puente. Ah, no. Ese sí. No, nosotros fuimos a Sonso ahora. Y este... Y nunca pasaban los buses para Mónica. ¿Por qué? Porque como estaba cerrado el paso. ¿Cuál paso? El de la frontera. Como lo mejor Chimbella. Como lo mejor Chimbella. Como lo mejor Chimbella. Sí. Como lo mejor Chimbella, pero por qué quedó cerrado. Tiene que quebró el puente. Ajá. ¿Cuál? De la frontera. De la frontera. Sí. ¿Cómo no? Si ya estaba a nivel de... Ajá. ¿Se quebró otra huelta? Sí. Sí, no, no por eso. Pero... ¿Se quebró otra huelta? ¿Se quebró otra huelta? ¿Se quebró otra huelta? No, pero que se le mató que la huelta. ¿Qué? En las noticias lo estaban dando ahora en la mañana. ¿Y no el súper pues ayer? Como iba. ¡Yé ¡cuál! 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 Le dieron! Guérdame, si le dieron. Ahí lo llevaron. ¡Para la habra le fico! ¿Le fico pues? Sí, pero en la espalda. ¿Le picaron? ¡Uy! ¡Le fuekun una! ¡Me pico una! ¡A mi me picaron dos también! ¡Ahí la lleva! ¡Me hizo nanachesa! ¡Itia! Me chivó. El chifre primero le dice Vuelo Vuelo Mira como... Mira de ojos los ayotes Ahí la ha dado trabajo Nano 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 Es perdida ya Si hubiera estado así No nos pasamos camarón Cree que no No aquella vez no Fue la aquí donde veníamos a hacer los tucos No esta es la poza donde jugamos Por eso Por eso donde hicimos los tucos Uy que lo va a llevar Messi después Aquí es la poza donde jugamos Si Si Va que aquí fue donde mataron el tucos Allá Se lo mataron Lo mataron Se llamaba Se llamaba Lo mataron ¿Que? ¿Cuándo papi? Supuestamente venía a tirar al agua Ahí le dije ¿Por qué? Voltellese Ah si Voltellese Ay se perdió la mano No pero hoy está más pacho que el día Se van a tirar Se van a tirar Se van a tirar Se van a tirar Pei Más onda Tirate Pei Ovejitas juntos No pero no Me acuerdo ¿Como estaba aquí? Me acuerdo ¿Así traían los huevos Chove? Con Pei Y aquel otro Y solo lo dijo Yo te dijeio Nano ¿Vos decidiste si los tiramos o no? No dijiste Me acuerdo ¿Estabas malas? ¿Hay que ir? No me ¿No mas? ¿No tuvo valor Nano? ¿Para que decide? ¿Para Nano? Es admirable Es admirable lo que Nano dice que así traía los huevos, él dice. Sí, ajá. Es que alguna albispa le había picado, no, un alacrán. Camarada, venía con todo. Mente chuca, mente chuca, era de que... No lo podemos dejar irse. Está ahí arriba. Está ahí en un teléfono donde puede resetear una memoria del micro por matearla, sí. ¿Aquí se lo doy? Sí. Y va pues con todo. Pues la pollo anda acá, Ana. Se ha bañado. Con el calor. ¿Regresamos entonces cuando ya se tire? Nos vemos. Bueno, que le vaya bien. Gracias por vernos. ¡Adiós! ¡Puello! ¡De la tierra! ¡Vamos a tirar!